bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer tres cócteles tres bebidas party con whisky muy sencillitas muy rápidas ya sabéis para las fiestas idóneas si echáis primero los destilados y los dejáis ahí ya te sólo tenéis que echar estos llevan llevan refrescos llevan sodas luego sólo tendréis que echar los hielos y pum y ya está ahí ya lo tenemos mezclado y todo vale venga que le vamos a echar mirar le vamos a echar un par de hielitos a cada bote de estos un botecito que estos encima son de estos botes los coges de mermeladas de judías los que queráis depende el tamaño mirar este bote es de vamos a echarle dos hielos este bote tiene 90 90 onzas vale 90 citas y 90 onzas joder no 90 onzas 9 onzas 90 onzas es una barbaridad 9 9 por 0 0 9 por 327 270 mililitros vale vamos a por ello vamos a coger un medidor acordaros libros barman in red la mejor colección de libros manual cócteles express y bebidas con sabor latino volumen 1 800 recetas entre los tres es una una es algo espiritual cuando cuando coges un libro de barman in red tenéis como un como lo diría como como que os absorbe algo sabéis una una relajación infinita un bienestar supremo no puedo me supera a mí esto de la publicidad de los libros nos vamos a hacer aquí mirar en este tarro me voy a hacer los ángeles party que nos lleva nos lleva un vermo rojo media onzita vale a ver media onza este de cuánto es este es de 50 y de 25 media onza 15 mililitros media onzita 15 mililitros por ahí nos lleva un licor de cerezas que nos lleva una onza de licor de cerezas y luego de whisky nos lleva una onza de whisky el whisky que vosotros queráis un americano un irlandés y una onza 30 mililitros por ahí vale el que os dé la gana mirar whisky el siguiente nos va a llevar también una onza ya lo voy a hacer una onzita de whisky que son 30 por ahí una onza un poquito más una onzita de whisky y el otro también de una onzita de whisky así ya quito esto vale y una onzita de whisky por ahí esto fuera si lo quito tengo menos vamos a por más cositas este ya lo tenemos terminado y nos vamos con este que ya lleva el whisky san francisco party que nos lleva un licor de fresa que mirar de licor de fresa nos lleva una onza una onzita de licor de fresa por ahí una onza ya quito esto permiso jugo de limón nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros de juguito de limón y ya está ya lo tenemos vale vamos a por más mira que facilito se ve muy sencillitos las vegas party las vegas party nos lleva jarabe de canela que ya sabéis el jana bueno para el que no lo sepa jarabe de canela se hace con unas ramas de canela más o menos igual de agua igual de azúcar lo ponéis al fuego lo lo movéis un poquito deshacéis el azúcar dejáis que se enfríe a temperatura ambiente y luego se conserva en la nevera si os sobra y queréis guardarlo en la nevera unos 15 días vale media onzita que son 15 mililitros de jarabe de canela por ahí que bien huele la canela luego un licor de café nos lleva media onza de licor de café 15 mililitros ya veis muy facilitos por ahí un licor de chocolate también 15 mililitros por aquí 15 mililitros las vegas party muy facilito sé bueno está muy fácil hacer cócteles y estas bebidas fijaros estas bebidas no tienen ningún secreto vamos a limpiar un poquito tomo armando un reto limpio todo muy limpio siempre donde trabajes tapamos vamos a darles un agitadito lo mezclamos de aquí en el bote vale un poquito ya está ya lo tenemos mezclado un poquito yo soy muy limpio soy muy limpio venga este también un venadito por ahí uoh que bien huele cuando se abre por ahí un venadito bien vamos a continuar ya los tenemos aquí venga los ángeles party que nos lleva nos lleva una soda de frambuesa vale rellenamos con una soda frambuesa una soda de frambuesa una soda de frambuesa una soda de limón diréis que no son fáciles eh chupaos una soda de limón y las vegas party nos lleva una soda de cola vale las sodas que estén que estén frías con la soda no podéis agitar los tarros eh que llevan gas vale que estos son sodas con gas y ahí mirad que facilito y que cosita más rica vamos a decorar los que ya sabéis que yo los decoro me gusta decorarlos vamos a quitar esto un poquito y ya los terminamos y les damos una decoración que vaya con la bebida a veces nos equivocamos y no va con la bebida pero bueno tampoco vamos a pelearnos mirad un bombón en este lleva lleva chocolate lleva café el tono le va muy bien el otro lleva un licor san francisco lleva un licor de fresa pues mirad como una fresita le queda y yo creo que es lo que le pega y este lleva un licor de cerezas pues oye una cerecita joder le va vamos que ni pinta vale pues ahí los tenéis mirad tres tres bebidas que se hacen muy rápidas muy fáciles de hacer no tienen ningún secreto y que es lo más importante de todo esto que disfrutéis haciendo estas estos cócteles estas bebidas que os lo paséis bien que seáis felices que os portéis bien regular no sabéis muy malos no sabéis muy malos no sabéis muy malas quereros mucho y chao